El Tribunal Constitucional va a tener mucho trabajo con la cascada de recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que han presentado hasta seis comunidades del PP en las últimas horas. Algo que está dentro de la estrategia de los populares contra la norma impulsada por Pedro Sánchez tras su acuerdo con Carles Puigdemont. Lo curioso es que también se une a esta estrategia anti Sánchez un varón socialista, el castellano manchego Emiliano García Peix, que casi como si estuviera coordinado con los populares, anuncia su recurso. En concreto, la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado que el Ejecutivo Socialista presidido por Emiliano García Peix, ha presentado de manera telemática el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, en el mismo día que otros varones del PP. El gobierno de Peix se ampara en su recurso contra la ley de Pedro Sánchez votada por el PSOE en un informe muy contundente en cuanto a la legitimidad de la comunidad autónoma, para poder presentar ese recurso de inconstitucionalidad, y que apuntaba que la ley de amnistía es una ley inconstitucional porque rompe el principio de igualdad entre los ciudadanos. Desde Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso también ha presentado su recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, la seguridad jurídica y la división de poderes, y ha subido además la apuesta con la recusación de tres magistrados del Tribunal Constitucional, el presidente Cándido Ponde Pompido, Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su pública y notoria vinculación ideológica con el PSOE. Ayuso ha defendido que Madrid no puede quedarse de brazos cruzados ante el mayor rato de corrupción política que se ha perpetrado en la historia de la democracia. Es una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado desde Cataluña, es arbitraria y obscenamente inconstitucional. Desde la Comunidad Valenciana el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha convocado un pleno extraordinario del Consel para aprobar el recurso contra la ley de amnistía, para Mazón. La decisión se adota con todas las consecuencias, y buscando la igualdad en el Estado de Derecho, y ante la justicia de todos los españoles. En Andalucía, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ha anunciado el recurso ante el Constitucional por la ley de amnistía al entender que la norma aprobada por el PSOE y sus socios constituye un atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado. También han recusado a tres magistrados como ha hecho Madrid. En Aragón, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha asegurado que el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía que ha interpuesto el gobierno aragonés, que preside Jorge Azcon forma parte del compromiso de defender los intereses de los ciudadanos, y parar todas las tropelías e ignominas que está cometiendo el Ejecutivo Central liderado por Pedro Sánchez. ¡Gracias!